No, yo estaba en un colmado con un pana, y ya eran las 11 de la noche. Iba para mi casa a pie, dejé el motor en la casa, porque tú sabes cómo están los tracos ahora mismo. Iba caminando, entonces, vinieron, primero que eché un tiro, ¿no? Como con una chilena o algo, o con una pistola. Seguí bajando. Me hizo fuerza, me tiraron. Me dijo, ven acá, espérate, entonces me encontraron con un puertón. Y yo le dije, loco, pues yo no tengo nada, que lo que tú quieres, dime. Me dijo, dame el teléfono. Yo tenía el teléfono contigo por aquí. Yo sé, bueno, que salgo, me meto el teléfono por aquí. Luego viene y me dice, dame el teléfono, entonces. Yo digo, no, papá, yo no tengo teléfono. Me dice, ¿no está tú? Dame la cartera, entonces. Yo me la cartera ahí, le pasé la cartera. Esto fue, agarraron, fue, y se fueron. No me hicieron nada. ¿Estaban armados, Franco? Sí, tenían una pistola. Ok. ¿Qué tenía la cartera, Franco? No, tenía mi seguro del hotel, mi tarjeta de crédito. Tenía una tarjeta de... Me llaman esto de... ¿Solidialidad? No, de ahorro. Ok. Y tenía mi cédula. ¿Y dinero no tenía? Sí, tenía cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? Sí. ¿El teléfono, qué tipo de teléfono tú tienes? No, yo tengo un Samsung Galaxy S4. Y lo llevaba por dentro. Sí, lo tenía, claro. Como que presentía algo, ¿verdad? Claro, porque tú sabes, a esa hora, dime tú. ¿Qué hora era? Eran las once de la noche. ¿Desde que escuchaste el tiro, clavaste el teléfono? Claro. ¿Cualquier cosa? No sé si tú sabes, claro, ven acá. ¿Por lo menos el teléfono me salvó? Claro. ¿Cómo tú describes a esa persona? No, en verdad, estaba encapuchado, con los dos tenían chaleco negro. Me tiraron, fue, me vendanme todo. ¿Gorra tenían puesta? Sí, encapuchado. Chaleco negro y gorra. Y el gorro y el abrigo. Ok. Encapuchado estaba. ¿En qué andaban ellos? En un Suzuki, en el 2014. ¿Ahí, ahí? Por ahí, por el Nibia Jeremia. ¿Qué sector es ese? No sabemos. No me acuerdo, no, acá hubo por ahí. ¿Tú estabas en qué? ¿Tomando con un trago o en el colmado? No, yo estaba ahí, que yo trabajaba en el colmado de antes. Ah, ok. Yo me quedé ahí con un muchacho hablando, ¿me entiendes? Y ahí me fui. ¿Algún teléfono, o sea, número, que puedan dar ahí, por si alguien encuentra documento? ¿Cuál es tu número? ¿Vos lo puedes dar? 829-432-7843. Ok. ¿Sentiste miedo en ese momento? Oh, pero ven acá. ¿Le conociste bien? No, no lo conocí en verdad, porque estaban encapuchados. Una pistola de la cabeza, ¿verdad? Sí, encapuchado. Cualquiera no quiere identificarlo. ¿No lo tenías guardado? Sí, escondido. ¿No se lo llevaron? No. No, dame la cartera y los documentos. ¿Qué nombre es? Frank Durán. La palabra del joven Frank Durán ha conversado con nosotros, señores.